Santa Clara para mí fue todo un reto. Es complicado porque es que ella enmarca una gran cantidad de situaciones. Historia intrigante, interesante, llena de mucha acción. Ansiedad por ver las siguientes tomas, ansiedad de ver el siguiente capítulo. Santa Clara es una serie que todos los capítulos siempre te va a mantener intrigado. Quiere uno ver más, o sea, quiere uno saber más qué pasa con los personajes. Incluye el trabajo de muchas personas apasionadas por esto. Es una serie que te genera muchas emociones. Yo comencé a escribir Santa Clara a mediados de 2011 y lo terminé de escribir a finales de 2012. No sé. Curiosamente a mí me escribe Miguel Quintero. Les contacté a Eduardo Berman por Facebook, me acuerdo, que le agregué, le comenté, le dije, compadre, yo quiero iniciar una serie con talento local, con gente que quiera mostrar un poco más su talento. Y así fue. Lo que hicimos fue que lo busqué y empezamos a crear un grupo de trabajo. Y ahí llegó un amigo que se llama Freddy Paipa. Bueno, luego que ya teníamos la idea, pues, plasmada en un papel, le planteé. Yo tengo un grupo de trabajo sólido, un proyecto de empresa, una firma audiovisual llamada Orion y Lilux, y Freddy Paipa, que son dos productoras samarias, en el cual ya yo he venido trabajando con múltiples artistas y, pues, era la primera oportunidad que tenía de trabajar y producir en un proyecto tipo cinematográfico. Bueno, yo llegué a conocer este gran proyecto gracias a mi socio Paipa, que él me invitó a la casa de Eduardo Berman. Ese día me conocí con él, me comentó más o menos de qué se trataba la serie. Ya cuando Freddy Paipa se unió al equipo, y adjunto también a Michael, yo ya tenía listo como la parte de producción, lo que es cámara, iluminación, sonido, pero sabía que me faltaba algo, sabía que me faltaba, creo que lo más importante de lo que es una serie, y es la música. Bueno, mi vinculación a la serie fue, en un momento, pues, con el editor Michael Campos, me hizo la invitación a una escena, estaban grabando cierta parte de actores, y, pues, me atrajo, me atrajo el proyecto, me atrajo la idea. La verdad, la verdad, no sabía cómo el perfil de Marvin fuera a ser lo que yo quería, pero recuerdo cuando él fue a esa escena, entonces, me bastó hablar con él y sus ideas eran bastante claras. Ante todo, pues, como la serie tiene su toque de misterio, de suspenso, al principio quisimos darle un toque más sinfónico. Pero, a través del trabajo y de conocer bien el proceso, pues, quise, he querido darle más algo de acá, incluir más instrumentos folclóricos, pero no perdiendo ese misterio que tiene la serie, ese suspenso, con un punto de terror que tienen ciertas escenas. Y, a través, con ritmos de acá, hemos buscado como que esa armonía, esa mezcla entre esa parte. Ya como tenía todo listo, la parte que es sonido, música, edición, cámaras, llegó la parte de decidir quiénes iban a ser el cast. El primero a involucrarse en la serie fue Mario Pais. Pues, mira, estábamos en Barranquilla. Yo estaba finalizando mi tesis universitaria y, bueno, vi cómo Eduardo realizaba el proyecto. Me interesó mucho y me fui incorporando a él. Me pareció un proyecto bastante creativo. Bueno, inicialmente, ya con Eduardo, había tenido dos experiencias grabando miniseries. Entonces, por ese motivo, no se me dificultó tanto el hecho de tratar con él en la grabación, de entenderle todo lo que decía que tenía que hacer, tanto frente a las cámaras como detrás de las cámaras, en cuanto a aprenderme el guión, tratar con las diferentes personas del elenco que sí, que sí, que no las conocía antes y eso hace que se conviertan en amigos de uno. Santa Clara comenzó con una idea y una frase, una noche de Eduardo. Estábamos, me acuerdo de partiendo, cuando en algún momento me expresó todas sus ideas y todo lo que tenía y el proyecto audiovisual que él estaba comenzando. A mí me interesó, no puedo decir que no, pero no había tenido una vinculación completa hasta el punto en que empezaron las grabaciones. Bueno, recuerdo que el primer día de grabación había una ansia total de todo el equipo de trabajo, tanto actoral como producción. Era la primera vez que muchos de ellos iban a grabar. Recuerdo la primera escena que se grabó, o sea, un desastre, un desastre. La primera vez fue una recocha total, o sea, la luz se apagaba, nosotros nos enredábamos, se nos olvidaba el libreto, la muchacha llegaba tarde, el sonido no daba, fue algo terrible. La famosa escena 2, que en realidad fue la primera que se hizo, fue el momento para empezar a identificar los errores y las falencias que tenía la producción, en cuanto al talento humano, calidad técnica y condiciones de producción en general. Sin embargo, fue la primera experiencia para probar las capacidades de cada uno de los actores en ese momento. Me sentía muy ansioso ese día realmente, pero al final, después de realizarla unas 30 veces, la logramos hacer. Y honestamente no quedó bien, tuvimos que repetirla dos semanas después. Entonces realmente fue un desastre, casi la mitad nunca habíamos actuado, ni siquiera en las obras de teatro del colegio. Pero al final lo bueno de esto es que terminas haciendo amigos nuevos y Santa Clara se convirtió como nuestra familia. Había un reto total, las ansias eran inmensas, pero como toda primera vez siempre hay cosas, hay falencias. Recuerdo que en ese momento, apenas como productor venía creciendo, con el tipo de equipos, requerimientos, las luces, no teníamos las adecuadas. Todo, no hay mal que por bien no venga, así que todos aprendimos de la primera escena que fue todo un desastre. Bueno, para mí, en la miniserie Santa Clara se presenta una situación en la que se le podría presentar a cualquier persona en su vida cotidiana, en donde hoy está pasando por un momento y en el momento en que menos lo esperan, cambia todo de la nada. Como espectador puedo decir de que para hacer una serie sin patrocinio, hecha con las uñas, como diríamos acá, es algo que sé que a todos y a cada uno le va a generar una expectativa. Bueno, la primera vez que grabé me sentí un poco extraño, estábamos entre amigos y simular que eres otra persona es algo muy difícil para alguien que no tiene la experiencia y era muy gracioso ver cómo íbamos descubriendo facetas del otro que uno no conocía en medio de la actuación, en medio de risas, en medio de regaños porque a veces lo hacíamos mal también. Cuando uno está grabando nunca se imagina de cómo es la historia, uno no tiene ni idea, uno solamente filma, trata de hacer de lo que nos diga el director que hay que hacer, cómo van a hacer los movimientos de cámara y eso, pero muy poco está pendiente uno de pronto qué es lo que dice el personaje, pero cuando ya uno está editando se da cuenta de que la serie está cogiendo como sentido y se va haciendo interesante. Yo cuando estuve viendo el borrador de la serie sin editar siempre me sorprendía cómo enfocaban hacia un personaje cada capítulo y sinceramente con todo y que yo hice la serie me emocioné mucho. Y me sorprendí mucho al ver el resultado. Creo que todos tenemos la responsabilidad de aportarle algo creativo a la serie. Santa Clara es más que un reto, es una oportunidad para todos los jóvenes amarillos de demostrar que cualquier cosa, cualquier idea es posible. Honestamente, para mí lo mejor de la serie fue que acá no teníamos personajes ni buenos ni malos. O sea, todos eran personajes humanos que tenían sus virtudes y sus defectos. no es la clásica serie en la que tienes unos antagonistas que son los más malos del mundo ni unos protagonistas que son los que van a salvar el mundo. Simplemente son personas que ante las oportunidades a veces ceden y a veces no. de aporto lo que es material como el cuchillo. Ese cuchillo fue una bendición para la serie. Una que otras pistolas de juguete que tenía en la casa. Y lo que hicimos fue trabajar prácticamente con las uñas. Buscar todo lo que pudiéramos. Carros prestados, ropa que sirviera para el momento. Y así, más que aportar, yo, para la serie, creo que entre todos construimos un gran proyecto y un trabajo que puede ser del agrado de todas las personas que lo van a ver ahora.